¡Hola a todos otra vez! Por el vídeo de hoy voy a estar en una nueva sección en el canal y ya habréis visto por el título y la he titulado, la he llamado Destripando animes. Bueno, en este caso va a ser animes pero me gustaría poder hacer también, digamos, una versión como destripando mangas o destripando dramas o destripando dramas coreanos. En este caso empezamos por destripando animes porque ha sido como la primera. Y os explico un poco también a qué ha venido esta idea. Sé que hace tiempo, hace tiempo, hace uno o dos meses como mucho o sea, he hecho más vídeos de animes, de mangas, de dramas pero he pensado a raíz de dos vídeos que subí hace tiempo en el canal uno hablando de la serie de Sao, Sword Art Online y otro hablando del drama, concretamente del drama de Itaewon Class Son dos vídeos que hice hablando únicamente de, en este caso, un anime o una saga de un anime y un drama coreano. Así que he pensado que estaría bien, digamos, como incluirlos en una sección donde también pude hablar un poco más en profundidad. Y también esta idea me vino a raíz de que en los directos que hacemos todas las semanas en Youtube, que sepáis que todos los martes hacemos directos en Youtube antes eran los miércoles, ahora lo hemos cambiado los martes varias personas nos han repetido continuamente que por qué no hacemos algún vídeo o que les gustaría que hiciéramos algún vídeo hablando de anime, de manga o de cosas así pero haciendo spoilers. ¿Qué pasa? Que hacer spoilers directamente me parece un poco mal. Entonces, he decidido hacer esta sección como destripando animes, destripando mangas, destripando dramas para poder hablar de estas series concretas, hablar de la serie, o sea, de hacer una presentación, un resumen una explicación también, hablar de mi opinión, hablar de teorías que puedan surgir con respecto a esa historia y obviamente, ya os aviso que van a incluir spoilers. O sea, que en este caso, que os voy a hablar del anime de Rii Zero bueno, el título original es Rii Zero kara hajimeru isekaeseikatsu, ese es el título largo, abreviado es Rii Zero pues os quiero avisar, obviamente, de que va a incluir spoilers, o es muy probable que incluya spoilers así que si no habéis visto el anime, os invito principalmente a que lo veáis primero o bueno, podéis ver este vídeo y arriesgaros a que os hagan los spoilers, si no os importa o pues, obviamente, podéis ir a ver primero el anime, que tiene dos temporadas bueno, tiene una temporada, la primera temporada completa, y luego está ahora mismo que se ha emitido la primera parte de la segunda temporada creo que para enero de 2021 se emitirá ya la segunda parte de la segunda temporada así que hoy hablaré de este anime, y si no lo habéis visto, pues eso, corred a verlo porque está muy interesante, ahora os explicaré todo sobre este anime, y después podréis ver este vídeo y ya digo, si no, pues en el orden que queráis, pero yo os recomiendo mejor ese orden porque así ya sabéis de que estoy hablando bueno, para empezar, la serie de Rii Zero kara hajimeru isekaeseikatsu, abreviada Rii Zero es un anime que ya tiene un año y pico, dos años, más o menos bueno, ya tiene al menos un par de años, no sé exactamente cuánto pero bueno, en el momento en que se empezó a emitir, yo en ese momento no la vi era un anime que me daba curiosidad y lo tenía como en mi lista para verlo pero no llegué a verlo en ese momento y cuando empecé, ya estaban emitiendo la segunda parte de la, pues al final digamos, tirando al final de la primera temporada por lo cual yo lo pillé ya ahí como... acabando, digamos, esta temporada ¿qué pasó? que aunque es un anime que en realidad tiene cosas muy bestias, de verdad que hay cosas muy creepy y muy bestias que la gente igualmente sé que le sorprenderá que yo lo vea porque lo he dicho muchas veces, que no soporto las escenas de violencia ni la sangre ni cosas así es algo que llevo muy mal pero es un anime que tiene una historia muy interesante así que pues por eso al final me animé a verla me cuesta un poco en algunas ocasiones que estoy así como ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! pero está muy bien, o sea, está muy interesante, de verdad que os la recomiendo y ahora os voy a hacer primero un resumen de lo que es la historia principal bueno, que por cierto, antes del resumen, hay unas cosas, bueno, dos cosas que me he dicho el título, tengo aquí mi guión, que lo sepáis para no perderme nada el título de esta obra, o sea, el título en español, la traducción del título en japonés al español de esta obra sería mi vida en un mundo diferente desde cero, algo así más o menos sería el título y en realidad el origen de esta obra es una serie de novelas ligeras o sea, esta obra empezó como novela ligera y posteriormente sacaron la versión anime y ahora sí, vamos con el resumen o el argumento de esta obra el protagonista de este anime es Natsuki Subaru, un estudiante de instituto normal y corriente que un día así como, ¿por qué sí? aparece en un mundo alternativo, en otro mundo diferente donde sufre una serie de problemas y una chica de pelo plateado lo rescata y lo ayuda en ese momento él decide que va a ayudar a esta chica pero hay un problema todavía mayor y ambos mueren es con esta muerte que Subaru descubre que tiene como el poder de volver atrás en el tiempo como de rebobinar esos acontecimientos y volver otra vez al punto de inicio o sea, él es el único que recuerda esto, nadie sabe que ha pasado, nadie sabe que él ha vuelto atrás y esos acontecimientos que han pasado pues se han reescrito y él ha vuelto al inicio de esa historia y a partir de aquí voy a empezar a haceros un poco, no sé, hablar un poco de mi opinión y mis teorías y eso que pueda haber spoilers a partir de aquí este es como el resumen básico de la historia y en sí parece como el típico isekai, que sepáis que ya es algo que no he dicho tampoco que tengo que aprender a estructurar esto, la verdad este anime es de tipo isekai, es decir, como viaje a otro mundo hay varios tipos, suelen ser los isekai de viaje a otro mundo sin más porque el protagonista es llamado a ese mundo o la protagonista o por reencarnación en este caso, o sea, sería que como que el protagonista o la protagonista muere y se reencarna en otro mundo en este caso es el donde, o sea, es una historia donde el protagonista ha sido enviado o ha viajado a otro mundo no se sabe cómo ni por qué la historia al principio es bastante rara porque tú ves que va avanzando llega un punto, o sea, en este caso la chica de pelo plateado que conoce Subaru es Emilia pero ella se presenta, nada más empezar, como Satela algo que, claro, quiero explicar después, hablar después porque tiene algo que ver con lo que ha pasado en esta segunda temporada y es que se dice que Satela es una chica, una de las siete brujas, creo que eran siete, de las siete brujas de ese mundo sería la bruja del... de los celos? o era la de la codicia? creo que era la de la codicia perdonad si me equivoco, podéis dejármelo exacto, luego lo busco, pero creo que era la de la codicia creo que sí, no estoy segura ahora bueno, es una de las supuestas siete brujas de ese mundo y se dice que tiene el pelo plateado y es una medio elfa ¿qué pasa? que resulta que este personaje, como he dicho Emilia, tiene esas características por eso es curioso que ella al principio de la historia se presente como Satela que en realidad yo creo que lo hace porque piensa que o que así la va a dejar en paz, como que este chico ¿quién es? que viene aquí a decirme si le digo que me llamo Satela, va a alargarse y va a escapar de mí porque le digo que me llamo como, o sea, que soy una de las brujas o no tiene ni idea y a ver qué hace, no sé así que ella al principio se presenta como Satela cosa que si veis al inicio del anime se ve como ella se presenta así que por cierto ella siempre va acompañada de un gatito o algo así, es como un espíritu que se llama Parku es raro por eso lo que digo porque cuando él le pregunta su nombre y se presentan le dice que se llama Satela, pero cuando él digamos que vuelve atrás y, o sea, cuando mueren después de lo que pasa o sea, los asesinan y él vuelve atrás al punto de inicio cuando le encuentra la llama a gritos le dice Satela, claro cómo te atreves a llamarme así pues claro, ya en realidad se llama Emilia pero digamos que la primera temporada no deja nada en claro lo único que vemos es que va avanzando es como que Subaru consigue resolver ese problema donde, por ejemplo, pues son asesinados y a partir de ahí sigue avanzando la historia pero pasa otra cosa hay otro problema en el que Subaru vuelve a través de ser asesinado o por la razón que sea, muere pero no vuelve al inicio de todo sino que vuelve como al punto de, después de haber solucionado el primer problema, vuelve a ese punto es como si en un videojuego tienes como el punto de guardado pues digamos que él como que vuelve esa especie de punto de guardado y ya digo que la primera temporada no te deja mucho en claro lo único que vas viendo es como Subaru va aprendiendo a usar esos poderes aprendiendo, digamos, como a sacarles partido a cambiar las cosas para que sucedan como, digamos, se supone que deberían ser y que acabes bien para la gente buena digamos pero vas viendo que va pasando por un un problema, un trauma psicológico tremendo porque Subaru va pasando todo el rato por distintas muertes o sea, cada cual más horrible que la anterior entonces me parece que hay que tener mucha entereza o sea, es un personaje muy sacrificado, muy duro en mi opinión porque pasas todo el rato por distintas muertes o sea, todo el rato muere y vuelve otra vez para atrás para intentar solucionar el problema incluso hay momentos en los que él llega a decidir suicidarse y quitarse la propia vida para poder, porque sabe que va a volver hacia atrás y va a poder reescribir eso por lo cual me parece algo bastante duro llegar a hacer eso y bastante complejo y complicado de entender y de expresar en la historia que pasa, que es lo que he dicho que mientras que en la primera temporada no hay mucho más allá, o sea, se ve que Subaru pues dice que le gusta a Emilia y al mismo tiempo hay dos gemelas demonios que son Ramu y Remu sinceramente a mi el personaje de Remu me encanta es súper adorable aunque al principio es bastante bestia en mi opinión pero luego, bueno, pues va cambiando también una de las cosas que nos plantean es que a Subaru le gustan tanto Emilia como Remu pero él siempre tira más hacia Emilia que pasa, que obviamente Remu también se enamora de él pero sabe que no es posible porque él quiere más a Emilia esto es una de las cosas que a mí me molesta, sinceramente para mí en la primera temporada esto es una de las cosas que me molesta porque tengo que admitir, lo siento no me odiéis, esto es mi opinión personal a mí no me gusta nada Emilia es un personaje que para mí me parece insufrible o sea, también no dicen mucho de ella y la primera temporada apenas sabes nada de ella y la segunda tampoco, pero bueno, que ya se intuyen cosas pero de verdad que a mí, viendo la primera temporada Emilia me pareció cargante o sea, inútil, no me parecía que sirviese para nada iba como de, yo puedo valerme sola y soy fuerte e independiente pero luego eres inútil, o sea no sé, a mí es algo que, lo siento, no me juzguéis ni me matéis por esto, sé que hay gente que le gusta mucho el personaje de Emilia y me parece perfecto, pero a mí personalmente no me gustaba nada y en cambio el personaje de Remus me parecía adorable o sea, no sé, una chica, un personaje que me animó fuerte independiente realmente que ya no pensaba en voy a hacer esto por mí o para gustarle a él sino, yo lo quiero y a él no me ve igual pero da igual, yo lo voy a hacer por protegerlo a él, por él, por ayudarlo o sea, me parecía la forma de ser de ambos personajes muy diferente entonces a mí me ha gustado más el personaje y siempre me ha gustado más el personaje de Remus que el de Emilia, ya lo digo pero bueno, digamos que la segunda temporada o sea, la primera temporada acaba como que vencían a uno de los no sé, uno de los seguidores de la bruja algo así, y en la segunda temporada empieza con que atacan a Remus y aquí hay una cosa que a mí me dejó súper en shock que yo la primera vez que vi el anime, o sea, ese capítulo no lo vi, ¿por qué? porque obviamente yo estoy viendo el anime así como, oh dios mío, ¿qué está pasando? entonces estaban atacando a Remus y bueno, los habían atacado y habían quedado, habían muerto mucha gente y cuando van a atacar a Remus, yo pensé la matan, la matan por favor, entonces digamos que van sacando como escenas súper rápidas, como a frames así muy rápidos como de cosas que han pasado creo que sí que eran como escenas de cosas que han pasado que ha vivido ella con Subaru pero hay una escena que yo pensé que de, dios mío, se va a ver como, yo que sé le cortan la cabeza o algo así, y va a ser una escena muy desagradable, entonces yo me tapé así la cara mal, mal, hice muy mal porque fue en ese primer capítulo donde sacan dos escenas o sea, dos imágenes más bien, que yo me quedé como cuando descubrí que había eso, dije, déjame buscarlo por favor, y lo busqué y es cuando van, o sea, realmente no es como que muere, o sea, no sé cómo decirlo es como que muere y no, es como que se comen como su alma y su esencia entonces, ella está viva pero muerta en vida, o sea, es como si no tuviera esencia ni alma entonces, en ese momento se ven como dos frames o así dos o tres frames súper rápidos que es que malamente duran un frame o sea, es como bum bum bum, ya está de repente de Subaru adulto con un bebé, pero un bebé con el pelo azulito así del color como Remu y de repente también una imagen así súper rápida de Remu, de Remu adulta y yo en plan, madre mía que me estás contando que es esto o sea, hay gente que, o sea, que también hace sus teorías y yo quiero pensar quiero pensar como fan de Remu y de que yo lo apoyo al máximo porque quiero que ella se acabe con Sugaru quiero pensar, quiero pensar que lo que han sacado ahí es el futuro de ella, o un posible futuro de ella por otra cosa que quiero decir que se plantea en esta segunda temporada del anime que espero que este vídeo, por cierto, me quede inmensamente largo por favor, pero bueno, lo intentaré lo siento si queda muy largo cogerse algo para tomar, o sea, buscarse algo para beber para comer, lo que sea, porque creo que va a quedar largo pero bueno, eso quiero pensar que en ese momento es como que cuando le han comido el alma es como si le hubieran arrebatado ese futuro como si de repente ella es como que se lo están diciendo que se lo están robando y quitando por la fuerza, como que eso es algo que podría haber pasado y que ya no va a pasar algo así, más o menos es algo que de verdad que a mi me dejó muy en shock cuando vi la escena y la verdad es que me sorprendió, ya digo que lo vi al haber terminado o sea, después de terminar la parte esta de la primera parte de la segunda temporada fue cuando me enteré de esto y dije por favor tengo que buscar esta escena así que me quedé así como madre mía, no puedo creer que yo me perdiera esto o sea, fue muy shock de verdad y aquí viene una cosa que también quería explicar y comentar de esta temporada y es que hay un punto en el que como que se le plantea a Subaru es como que de repente él empieza a ver como los momentos, todos los momentos atrás en los que él murió ya fuera porque lo asesinaron porque murió en un accidente de lo que sea o porque él decidió suicidarse para poder cambiar ese futuro digamos que le plantean la posibilidad, no se sabe aún pero se le plantea la posibilidad de que en esos momentos en los que él haya muerto es como si hubieran abierto como muchas líneas temporales es decir, como si hubiera una y en el momento que él aquí ha muerto esta línea temporal ha continuado pero él ha abierto otra volviendo para atrás la que ha seguido hasta otro punto no sé si se entiende quiero decir algo así la cuestión es como si dijéramos que en el momento en el que él murió esa línea temporal ha continuado es lo que digo, avanzando su vida y demás pero él llegó hasta ahí y como él ha vuelto hacia atrás ahora él está viendo una línea temporal diferente donde los acontecimientos y las cosas que suceden son diferentes, entonces se empieza a plantear esa idea o sea, es como que hay las dos ideas que es posible que cuando él muere vuelva hacia atrás y todo ese futuro, digamos todo eso que ha pasado se borre y en el momento de volver para atrás se reescriba o te plantea la idea de y que pasaría si en cuanto él muere ese mundo sigue esa línea sigue pero él vuelve para atrás en otra diferente entonces él en esas escenas empieza a ver como reaccionan esos personajes con su muerte entonces es algo que es también bastante duro para el personaje de Subaru y que y que te empiezan eso, a plantear esas cosas con lo cual te hacen dudar si lo de Remu es el futuro de Remu y Subaru como eso es el futuro de ellos o es una de esas posibles líneas temporales en las que eso podría haber pasado o podría pasar en el futuro no se sabe es algo que no se sabe y yo quiero pensar que sí es lo que puede pasar o sea, no se yo quiero pensar, quiero pensar que cuando él muere todo se reescribe no que esa línea siga porque me parece la verdad muy cruel y muy duro pero es algo que todavía no sabemos y quiero pensar que realmente pues de lo que es el futuro con Remu sí es posible no sé, esa es mi idea porque es lo que digo a mí como Emilia no me gusta pues yo apoyo a que esté con Remu también otra de las cosas que se plantea este anime es que que me parece sorprendente que mientras que la primera temporada solo te nombran a la bruja Satela la principal de las brujas o sea, te nombran que hay más brujas y salen todas las brujas en esta segunda parte de... o sea, la primera parte de la segunda temporada de Rizero y es que salen las siete brujas de verdad, salen las siete y la que más te nombra y la que más se está interactuando con Subaru es Ekidona que es la bruja de... no me acuerdo, aquí lo tendréis o sea, no me acuerdo de qué era lo siento soy mala para esas cosas pero bueno, Ekidona es una de las brujas que está ahora mismo ayudando a Subaru pero no lo está haciendo porque realmente quiere ayudarlo sino porque ella quiere quiere saber quiere conocimiento y quiere saber qué pasa si qué pasa si y poder hacer como todo ese, digamos saber qué pasa quiere el conocimiento entonces por eso lo está ayudando y hay una escena en la que de repente sale Satela no se le llega a ver la cara pero de repente aparece Satela a lo... no sé cosa rara, loca y en la primera escena que sale que... creo que no se llega a ver la cara o se le ve solo la cara como así tapada en ese momento yo dije Dios mío es Emilia o sea, por favor es algo que yo ya pensaba desde el principio y le digo es Emilia después te empiezan a sacar como distintas cosas a partir de eso una escena en la que me pareció súper cruel en la que su güero está totalmente destrozado o sea, ha pasado por algo y que realmente dice se está muriendo en vida o sea, es un cadáver andante y... y Emilia está no sé, fuera de sí está loca y chalada, perdida que esa escena me parece muy crípica la verdad, de verdad pero a partir de ahí empiezo a unir y digo realmente Emilia es... esa tela esa tela de verdad o es la posible portadora de esa tela o sea, no sé cómo explicarlo o sea, ya digo que em... es como que desde el principio también te plantean que esa tela ha hecho le ha dado a Subaru o sea, se pone que ella es la que le ha dado esos poderes a Subaru lo de volver atrás pero no puede decirlo entonces... em... o sea, no puede decirlo no, es que si intenta decirlo no es capaz o sea, no puede decirlo entonces es como que se empieza... tú piensas que lo ha hecho por por ser mala persona que la bruja es mala pero en esta sola temporada te das cuenta de y lo dice directamente que no lo está haciendo o sea, no le ha dado esos poderes por mala sino... porque lo hace por él porque quiere que él viva y que él se preocupe por su vida y que no esté todo el rato pensando en mi vida no vale y si yo me muero no pasa nada porque todo lo soluciona o sea, lo que ella quiere es que valore su vida entonces empiezas a ver que esa tela realmente no es tan mala entonces, claro, se plantea... o yo me planteo esa idea de que tiene sentido porque a esa tela te la plantean como la bruja horrible pero cuando empiezas a asociarla con Emilia y sabes que ves que Emilia no es mala persona sino que es muy buena chica es como que dices ¿y si realmente Emilia es esa tela? ¿y si esa tela no es realmente tan mala? no sé, es como que empiezas a asociar entonces sí que hay una parte que en cuanto salen todas las brujas juntas que aparece al final esa tela la ves y dices por favor, es Emilia o sea, es Emilia tal cual así que yo digo no sé, dejadme qué opináis pero en los comentarios pero yo según mi teoría creo que Emilia es esa tela según mi teoría yo creo que son la misma persona porque te dicen que Emilia tiene un pasado digamos oscuro un pasado que no quiere que no quiere superar que no es capaz de superar que no sabes que ha pasado todavía en su vida es como que distintos personajes te plantean lo que ha pasado en su vida o sea, en su vida antes pero de Emilia todavía no todavía sigue siendo como una incógnita entonces digamos que eso me hace dudar de si realmente Emilia es esa tela aunque yo digo que por el momento mi teoría es que sí es esa tela cuando salga la siguiente parte de la temporada podré saber a lo mejor si es tal cual o sea, si tengo razón o si cambio mi idea digamos la idea que me planteo yo de esa teoría o si es como la candidata más adecuada para poder ser, no sé albergar a esa tela o... porque una de las cosas que también te lo comento que Equidona se supone que estaba intentando crear como un cuerpo o sea, es como que no están vivas pero tampoco están muertas es decir, ellas viven como una... no sé, como una especie de mundo alternativo no sabré decirlo pero en ese mundo o sea, no sé cómo explicarlo quieren como un cuerpo donde poder albergar su alma y es poder realmente estar en el mundo y actuar y moverse por ahí entonces no sería raro que realmente Emilia estuviera ahí para como posible candidata o albergar a esa tela o que realmente ella sea esa tela pero... que no... todavía no haya podido sacar como a lo mejor los recuerdos como si se hubieran bloqueado esos recuerdos de su vida realmente como esa tela no lo sé de verdad que no lo sé que todavía hay muchas incógnitas con este personaje y es algo que... que todavía me deja a mí también muy... con muchas dudas pero esa es la teoría que tengo yo yo, por el momento yo creo que Emilia es a tela pero... me puedo equivocar pero bueno, creo que... no tengo mucho más que añadir es posible que se me hayan quedado cosas atrás pero como... se supone que para enero saldrá la siguiente parte de la temporada probablemente si os gusta esta sección vuelva a hacer una hablando de esa segunda parte de la temporada y así pueda a lo mejor hablar de las cosas que me faltaron o explicar eh... las cosas que... que no sé que a lo mejor se hayan planteado ya y que antes las dejaron así en el aire no sé... espero que os esté gustando o sea... que os haya gustado esta sección nueva del canal y digo que me gustaría hablar también de otros animes de hablar de mangas haciendo como digo destripando animes destripando mangas destripando dramas eh... y hablar eso así un poco un poquito más así en... en profundidad y pues con la posibilidad de hacer spoilers eh... de estas historias así que ya digo pues dejadme en los comentarios que os ha parecido la nueva sección que os parece este anime si lo habéis visto o no que os parece cuáles son vuestras teorías dejadmelo todo en la zona de comentarios porque la verdad es que tengo mucha curiosidad porque a lo mejor me he dejado algo en el tintero que no he comentado y digo ostras es verdad o... a lo mejor tenéis una teoría que digo... me parece increíble no sé dejadlo todo en la zona de comentarios y... creo que nada más por hoy siento que el video ya ha sido muy largo pero bueno espero que os haya gustado y muchas gracias por verlo hasta aquí así que pues si os ha gustado el video dadle like suscribos al canal si todavía no lo habéis hecho y dadle a la campanita para que os llegue la notificación que es que os hagamos video nuevo también seguidnos en nuestras redes sociales para estar en términos de próximas novedades próximos videos y muchas cosas más y nos vemos en el próximo video chao chau